¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición. Ya saben, como siempre, les invitamos a repasar con nosotros toda la actualidad del municipio. Hoy, 15 de noviembre, vamos a comenzar con lo que nos ha dejado el municipio de Mogán durante esta jornada. Muy centrados, además, en los animales, ya que Mogán cuenta ahora mismo como uno de los pocos municipios que gestiona a los animales sin hogar. Mogán se sitúa, además, a la cabeza en Gran Canaria, en el control municipal de mascotas abandonadas en la isla, con una gestión directa desde el albergue situado en Puerto Rico. Con ello, se evita que se traslade hasta el refugio insular de Bañaderos, siendo uno de los tres municipios de la isla redonda que cuenta con gestión propia en la atención y control animal, junto con Ingenio y Agüímez. La creación de estancias temporales y acuerdos con protectoras en el municipio cumple así con los requisitos que ha pedido el cabildo insular para que sean los propios municipios los que gestionen algo que, además, desde Mogán se realiza desde hace dos años. El propio concejal de Sanidad, José Martín, eleva hasta 10 los años que el municipio lleva sin entregar animales al albergue. Desde el 2016 hemos recuperado lo que es la gestión y control municipal de mascotas, con lo cual nos sentimos orgullosos hoy en día de ser uno de los tres municipios pioneros y que estamos a la cabeza en este sentido. Cuando ahora el cabildo va a pasar la gestión a los municipios, pues nosotros nos hemos adelantado y lo tenemos desde esa época. Aparte que hace más de 10 años que no llevamos ningún perro al albergue de Bañaderos, hacemos la gestión directamente nosotros. Y hemos contribuido también con las personas voluntarias en que todos los días, además, pasen a los perros. Y también pues tenemos los temas de las adopciones bastante bien en este sentido. Y el agua, un bien escaso pero necesario y por ello la empresa Arguineguín, que trabaja en el municipio, ha instalado un nuevo sistema para mejorar el control y la lectura del consumo de agua. Además, una empresa que cuenta ya con más de 6.000 usuarios, una empresa que trabaja en el municipio y que está especializada en la prestación de servicios urbanísticos y que ha implementado un nuevo sistema, como decíamos, para poder contabilizar de manera más efectiva las lecturas del agua. Con 6.000 abonados, entre los que se encuentran particulares y complejos hoteleros, este sistema se implanta en la empresa con el objetivo de mejorar la lectura del consumo de agua para una mayor precisión y cuidado. Llevamos 15 años de trámite para poderla montar. Gracias a Dios ya es un hecho. Y hemos montado una planta que ven aquí de homocidio inversa. ¿Qué novedad tiene esta planta con respecto a la normalizada? Pues que no se usa productos químicos. Es la primera planta que se monta en España sin productos químicos. Tiene un sistema de limpieza automático que mediante un sistema de muelles y presiones se autolimpian las membranas. Entonces es un sistema novedoso porque al no tener productos químicos, la salmuela que va al mar va limpia. Una agua de mucha calidad, que mezclarla con la que tenemos, pues ya cumplimentamos con un suministro con una calidad excelente. ¿Qué otro beneficio? Que tenemos un agua continua, que los pozos siempre dan problemas y los acuíferos se están gastando y el mar, gracias a Dios, es eterno. O sea que conseguimos tener agua continua y de calidad, es lo principal. Y vamos ya a abrir la agenda cultural, ya que hay diferentes citas a lo largo de estas próximas semanas. Por ejemplo, la que están viendo ahora mismo en pantalla, el reggae can que llega después de varios años al municipio de Mogán con la colaboración del propio gobierno de Canarias y por supuesto del consistorio. Están viendo ahora mismo en pantalla el cartel que se va a disfrutar el próximo 24 de noviembre con diferentes artistas que van a homenajear este género musical muy seguido en las islas. Pero además este fin de semana dos citas muy importantes en la capital Gran Canaria. Por ejemplo, vamos a empezar con el Festival Manga que llega tras nueve años consecutivos celebrándose al pabellón de Infecar en la capital Gran Canaria. El ayuntamiento de Mogán además ofrece de servicio de transporte incluido por un precio de dos euros. Así que aquellas personas que se encuentran interesadas pueden llamar como siempre al número de teléfono 928 15 8800 o también acercarse al centro joven, al nuevo centro joven además que está instalado en la calle El Mocán. Un noveno festival internacional de manga que va a contar con la presencia en Infecar de dos actores de la serie de televisión Juego de Tronos y además en esta novena cita también va a contar con los amantes del cómic y del manga y también con los creadores y 10 artistas incluyendo ilustradores de las compañías Marvel y DC además de varios actores de la industria del cómic norteamericano en series como X-Men o Superman destacando entre otros de los artistas a Dave McKean, dibujante de éxitos como Sandman o Arkham Asylum. Pero este fin de semana la capital Gran Canaria también se va a poder disfrutar del vigésimo aniversario del festival WOMAT en las islas. Llevan 20 años celebrando con todos nosotros, con los canarios, este festival. Después de tres años que se estaba celebrando en la isla de Fuerteventura ahora vuelve a la capital Gran Canaria en concreto al Parque Santa Catalina en la fecha. Desde hoy mismo y hasta el próximo domingo se va a poder disfrutar de este festival. Hoy por ejemplo arranca con el artista Bejo, del cual ahora mismo están viendo en pantalla y del que van a poder disfrutar a partir de las 9 de la noche en el Parque Santa Catalina. Por eso vaga sola por la avenida, espera sentada en café de Ipanema, barraquitos a carina, mirando al pasado corazón de piedra. Si tú me cata yo te cato, te llevo en la mente mente cato. Te pienso mucho más yo no quisiera que tú te fueras fuera de mi vida. Y es que tú me tienes enamorado mamá, tú me miras con esos ojitos... Vamos con más noticias, por cierto que además la veían hace un momento con el spot del WOMAD. Las dunas de Más Palomas se encuentran en un periodo de recuperación. Un proyecto innovador y único en todo el mundo que se está realizando por el Cabildo de Gran Canaria para poder recuperar las dunas de Más Palomas. Se trata, como decíamos, de un proyecto que no se ha realizado hasta ahora. El proyecto Más Dunas, pionera en el mundo y diseñado por el propio Cabildo para frenar el deterioro de esta importante reserva natural que además va a servir de referencia para otros parques de dunas en el mundo. La naturaleza se ha sumado al trabajo iniciado por el Cabildo hace unas semanas para poder recuperar estas dunas, ya que la institución ha extraído 5.400 metros cúbicos de arena cerca de la orilla para ponerla en el punto de inicio del circuito dunar y las mareas altas han respondido depositando en su lugar arena de otros 7.000 metros cúbicos del fondo del mar antes de que se perdiera en el acantilado submarino de la punta de la bajeta. Así que por ahora, este proyecto innovador en todo el mundo está dando muy buenos resultados en las primeras semanas en las que se ha implantado. Y durante toda la semana le hemos venido informando de esa inestabilidad que se está experimentando en el tiempo en el archipiélago. Para este jueves estaba previsto que llegara una borrasca y fuertes lluvias y precisamente es lo que desde la EMET se lleva advirtiendo en los últimos días ya que ha entrado dos frentes fríos procedentes del norte del Atlántico. Ambos frentes van a dejar lluvias que podrían ser ocasionalmente fuertes por todas las islas y provocarán un descenso generalizado además de las temperaturas. La Agencia Estatal de Meteorología anticipaba ya esa trayectoria de estos dos frentes que alcanzarán a todo el archipiélago desde hoy y hasta finales de la semana. Nuboso con lluvias débiles ocasionales abriéndose algunos claros por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noreste flojo a moderado. En Cumbre Central de Tenerife viento del noreste fuerte. Y en Gran Canaria nuboso con lluvias débiles ocasionales abriéndose algunos claros por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noroeste más intenso en costa noreste y de flojo a moderado. Y en Mogán nuboso a lo largo de toda la jornada. Temperaturas mínimas de 15 grados, máximas de 22 y no habrá probabilidad de precipitaciones. Y ya empieza a oler a Navidad y es que muchas de las tradiciones comienzan ya a desvelarse entre ellas el tradicional anuncio de la Navidad de la Lotería. En concreto que además este año cuenta con mucha historia detrás. Vamos a ver un cachito del anuncio y les contamos algunas de las curiosidades. Javier Ruiz Caldera es el que está detrás de esta historia que tiene como título 22 otra vez. El protagonista de esta trama es Juan, a quien le toca siempre la lotería hasta que se harta de que le toque. La nueva campaña de la Lotería de Navidad nos recuerda a través del Día de la Marmota y de la película Atrapado en el Tiempo, protagonizada por Bill Murray que lo más importante es compartir. En el anuncio Juan está cansado de vivir de la misma forma el día 22 de diciembre en el que resulta agraciado con el gordo. Al protagonista le toca la lotería hasta en 14 ocasiones pero vive su suerte en solitario hasta que decide cambiarlo y compartir su boleto premiado. Disculpe. ¿Te pones un café, por fa? Claro. Un anuncio que nos recuerda que lo más importante es compartir la suerte. Nosotros volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde ya saben con toda la actualidad del municipio y muy pendientes también de cualquier noticia del archipiélago. Hasta entonces, que pasen buena noche, disfruten de la programación y sean felices. ¡Gracias!